... Muy buenas noches, vecinos y amigos de Villasequilla y a todos los visitantes que nos habéis querido acompañar en este acto de inicio de nuestras fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador. Hoy nos acompañan Emilio Bravo, diputado provincial y alcalde de Mora, Manuel Fernández, diputado provincial y alcalde de Gálvez, Pedro Miguel García del Rincón, alcalde de Huerta, Julián Pérez Sonseca, alcalde de Villamuelas y Ángel de Vega, alcalde de Cabañas de Llepes. A todos les agradezco el que hayan querido compartir con nosotros este inicio de fiestas. También saludar a la Corporación Municipal, al juez de paz, Eugenio Fernández, al sargento de la Guardia Civil, Jesús Morales, a nuestro párroco, don Ángelo, a la nueva Corporación Infantil, Joel, Carlota, Lucía, Valeria, Jairo, Aníbal, Alonso y Javier, quienes tomaron posesión de su cargo el pasado miércoles y están muy contentos de representar a todos los niños de nuestro pueblo durante este año. Quiero saludar a las reinas del 2017, Alicia, Lidia y Laura, a las que tengo que despedir con mucha pena, ya que lo hemos pasado muy bien durante su reinado. Espero que os llevéis un grato recuerdo de este año. Y por supuesto, felicitar y saludar a las nuevas reinas, Nuria, Elena, Lucía y Paula, por el reinado que hoy vais a comenzar. Este reinado que empezáis, espero que sea para vosotras inolvidable y que lo disfrutéis junto con vuestros familiares y amigos. También para mí es un año muy especial porque, como todos sabéis, a la vez que alcaldesa soy la madre de una de las reinas, Elena, por lo que la alegría va a ser mayor. Y cómo no, saludar a todas nuestras peñas que nos amenizan todas las fiestas y nos han acompañado en todo el recorrido para recoger a las reinas y yo no sé cuál era la que más ruido hacía. Lo vamos a tener difícil. Estas fiestas contamos con la hija del pueblo con más edad. Aunque vive desde hace muchos años en Madrid, ella es nacida aquí y muy conocida por todos. Eulalia Majano de la Hermosa, que en el pasado mes de enero cumplió 99 años y que, como todos vemos, se encuentra en un estado envidiable. Además de por sus muchos años, queremos homenajearla porque ella realizó las gestiones para que la actual talla de madera de nuestro santo patrón San Isidro Labrador fuese adquirida por sustitución popular de los vecinos de Villasequilla en la famosa Casa Nazaret de Madrid. Fijaos si es grande la tradición y el cariño a nuestro patrón que ya en mayo de 1742 en nuestra parroquia había una antigua talla de madera de San Isidro. Quiero saludar también muy especialmente a nuestro hijo predilecto, Román David, que este año tenemos el honor de tenerle como pregonero para dar inicio a nuestras fiestas. Yo como alcaldesa y en nombre de todos los vecinos de Villasequilla quiero manifestarle nuestro más profundo agradecimiento y gratitud por haber aceptado pregonar estas fiestas. Queremos reconocerle, una vez más, todo el trabajo realizado como Guardia Civil en el cumplimiento de su deber, llevándolo al extremo, anteponiendo siempre la libertad y la seguridad ciudadana a su propia persona y también reconocer su capacidad de superación que es un ejemplo a seguir para todos. Como también un ejemplo a seguir son Román y Marce, sus padres. Me es muy difícil decir con palabras el amor y la entrega que tienen hacia su hijo. como manda la tradición un año más nos reunimos en este marco inmejorable de nuestra plaza mayor para dar comienzo a nuestras fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador. Así lo han venido haciendo nuestros antepasados de generación en generación. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar y mejorar todo lo bueno que tantas personas que nos han precedido con su trabajo y esfuerzo nos han dejado. Y como no, también de ellos hemos recibido la tradición de festejar y honrar a nuestro patrón San Isidro. Pues nuestro pueblo ha tenido y aún sigue teniendo una importante influencia de la agricultura que hoy en día se plasma en tener uno de los mejores vinos de Castilla-La Mancha que ya en la época de Felipe II los caldos de nuestra tierra eran muy apreciados y también tenemos un aceite de excelente calidad gracias al trabajo de nuestros agricultores y de la almazara Vega-Melgar. En febrero de este año hemos culminado las celebraciones de Villasequilla como municipio propio con la presentación del libro Villasequilla Memorias de su Historia escrito por los historiadores Esperanza Martín Martes y Mariano Maroto. El objetivo es que conociendo la historia de nuestro pueblo sepamos quererle, cuidarle y mejorarle. En este año hemos tenido varias celebraciones especiales y quiero resaltar dos el homenaje que en el pregón de la Magdalena tuvieron todas las reinas de las fiestas a las que desde aquí quiero darles las gracias una vez más por su colaboración y lo bien que nos lo hicieron pasar a todos. También tuvimos la fiesta de las quintas que fue un día de convivencia y de reencuentros y que si todos estáis de acuerdo se va a volver a repetir. ¿Queréis que lo repitamos? Bueno pues vamos a intentar que el primer fin de semana de octubre lo volvamos a repetir. Ayer finalizamos la semana cultural una semana llena de actos doy la enhorabuena a todas las escuelas deportivas asociaciones y a todas las personas que han participado haciéndonos pasar una semana maravillosa. Quiero agradecer también a los empleados municipales su trabajo sin ellos nada de lo que este ayuntamiento realiza sería posible desde los empleados de las oficinas municipales operarios de mantenimiento policía local ayuda a domicilio guardería biblioteca servicio de limpieza monitores de distintas actividades culturales y deportivas sin todos ellos este ayuntamiento no podría funcionar al igual que estas fiestas no serían las mismas si no estuviera presente la banda de música San Isidro Labrador amenizándonos todos los actos así como los miembros de protección civil que velan por la seguridad de todos los vecinos igual que el cuerpo de la guardia civil quiero tener un recuerdo para todos los villasequilleros que viven fuera de nuestro pueblo y no van a poder acompañarnos en estos días para las familias que han sufrido alguna pérdida durante este año y para las personas que se encuentran enfermas deseadles una pronta recuperación quiero desearos a todos que paséis unas buenas fiestas que participéis en todo lo que desde el ayuntamiento se ha organizado que os divirtáis a tope pero respetando tanto a las personas como a sus bienes ya que esto no es incompatible y agradecer a todos los vecinos que soportan molestias durante estos días la paciencia que tienen y antes de terminar os quiero presentar otro proyecto muy ilusionante para nosotros como es la iluminación artística de nuestra iglesia parroquial que como todos sabéis es bien de interés cultural y de la fachada de nuestro ayuntamiento y de la fachada ¡Oh! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Oh, my God! Y ya con todo encendido, vamos a escuchar al pregonero de estas fiestas. ¡Felices fiestas a todos! ¡Viva San Isidro Labrador! ¡Viva! ¡Viva Villasequilla! ¡Viva! ¡Viva Román David! ¡Viva! ¡Viva las reinas! ¡Viva! ¡Viva!